Estamos en la playa principal de Siguatanejo, donde ha sido históricamente una donde los índices de contaminación han sido elevados. Sin embargo, para esta temporada vacacional de verano, se encuentra dentro de la norma oficial mexicana que regula el uso recreativo de estos espacios, de estas playas. Hemos entrevistado en ese sentido el director de Ecología Municipal y Medio Ambiente, Gustavo Gurrión Maldonado, comentó que efectivamente las playas están dentro de la norma y para el uso exclusivo de turismo no hay ningún problema. Sin embargo, uno de los problemas que están enfrentando es que la basura que se genera en casa, la basura doméstica, la llamada basura doméstica, sigue estando presente. Comentó que existen las barredoras marinas que están fuera de servicio y que en mucho pudieran ayudar para conservar una buena imagen. Si vemos en la arena, pues restos de basura, de esa basura doméstica que le llaman, hay botes de PET, cucharas, bolsas de plástico. Estas bolsas de plástico, pues llegan a través de las corrientes que se generan con la lluvia. Lo más, dice él, que lo más, pues difícil sería para los turistas encontrar o al estarse bañando que una bolsa, una de estas bolsas de plástico se les enrede en los pies. Aquí vemos una de esas bolsas de plástico se enrede en los pies al turista y pues les cause una sensación, una sensación desagradable. Aquí vemos que estamos en la playa principal, dentro de la carcabe, pues está limpia del otro extremo. Pues está hasta una persona de servicios públicos barriendo y bueno, desde muy temprano, pues ya hay personas, ya hay turistas disfrutando de esta playa. También vimos por ahí algunos perritos que ya andan aquí con su amo, espero que traigan bolsas para que puedan levantar las heces fecales. Tengan cuidado, caminar, también es otra recomendación, caminar descalzo sobre la arena aquí en la playa. Puede ser de riesgo por la llamada larva migrans, que se incrusta precisamente por los desechos fecales de los perros. Aquí vemos un perrito, pero bueno, ya vemos otros que están ahí en la arena, al lado de unos turistas. Pues ahí están, aquí lo importante, lo importante es hacer conciencia para que nuestros turistas en esta temporada vacacional disfruten de nuestras playas aquí en Ixtapa, Siguatanejo. Insisto, personal de limpia ya anda del otro extremo de esta playa principal levantando la basura. Sin embargo, pues podemos ver mucha basura, aquí muchos desechos domésticos. Ahí vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver, ahí hay un empaque de frituras, popotes, están los popotes, bolsas y pues bueno, todo esto es parte de la imagen que se les ofrece a los turistas de manera involuntaria. Estamos en temporada de lluvia, difícilmente dejará de bajar estos desechos. Sin embargo, como población podemos hacer algo y participar allá en nuestros hogares, en las colonias. Miren, esto se refiere, miren, ahí está ya un perro haciendo sus necesidades. Y obviamente viene la señora con todo respeto y va a limpiar o a recoger. Esto es lo que se debe de hacer. Limpiar las heces fecales de estos animalitos y pues evitar de alguna manera que aparte de la contaminación que tenemos, poca, diría yo, en comparación a otros años, pues le tengamos que sumar las heces fecales de los caninos. Entonces, es cuando la persona trae sus perros, no hay ningún problema, el problema sería cuando estos cachorros, estos animales, vienen solos aquí a la playa.